La Biblia Revisión Guernas, segura el truco. 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 ¡Gracias! Vamos. Ven que es un truco aquí. ¡Gracias! 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 Vamos a ver que se quedan en el truco ya se van. ¡Grace! ¡Vamos! 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 ¡Vamos abrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papi! ¡Vamos! Gracias. Aprovechamos. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ya estamos, ¿eh? Vamos. Un tiempo, un tiempo, un tiempo. ¿Está bien? Una oportunidad para tirar el truco, ¿vale? Cuatro, ¿eh? ¿Vale? Tres, cuatro oportunidades. Aprovechamos. Vamos, a ver, a ver. Ahí vamos. ¡Princip! ¡Yeah! ¡Princip! 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 ¡Gracias!